¿Eres egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Tierra y no sabes cómo titularte? En este video te contamos tus opciones. Tesis. Esta opción consiste en elaborar un trabajo escrito que cuente con una estructura de un trabajo de investigación. Deberás preparar un protocolo de investigación que será evaluado por el comité académico. Se aceptan tanto las tesis individuales como grupales. Tesina. Consiste en la elaboración de un trabajo escrito de carácter monográfico en un tema de estudio. La longitud mínima es de 30 páginas y la máxima es de 50. Titulación por actividad de investigación. Entregarás un trabajo escrito que podrá consistir en un informe o artículo académico aceptado para su publicación en una revista arbitrada. De acuerdo con las características que hayan sido determinadas. Ojo, podrás elegir esta opción si previamente te incorporaste un proyecto de investigación por al menos un semestre. Seminario de tesis o tesina. Esta opción posibilitará que, dentro de los tiempos curriculares, se incluya una asignatura de seminario de titulación. Titulación por actividad de apoyo a la docencia. Esta opción consiste en elaboración de material didáctico o en una crítica escrita al programa de alguna asignatura o actividad académica de plan de estudios de la licenciatura. Titulación por trabajo profesional. Tendrás que incorporarte al menos por un semestre a una actividad profesional. Cuando concluyas ese periodo, deberás presentar un informe que demuestre tu dominio de capacidades y competencias profesionales. Titulación por servicio social. El comité académico determinará si tu servicio puede considerarse como una opción de titulación. Para ello, debes entregar una tesina sobre las actividades realizadas, así como ser evaluado satisfactoriamente. Ten en cuenta que todas las opciones mencionadas anteriormente requieren que presentes tu examen profesional, pero también hay opciones para las que no es necesario. Por ejemplo, la titulación mediante examen general de conocimientos. Para esto, tendrás que aprobar un examen escrito, que explora tus conocimientos generales, así como tu capacidad para aplicarlo. Y tu criterio profesional puede efectuarse en una o varias sesiones. Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico. Mantén un promedio mínimo de 9.5 y cubre la totalidad de tus créditos dentro del periodo previsto y sin reprobar ninguna materia. Estudios en posgrado. Puedes elegir esta opción si ingresaste a una especialización, maestría o doctorado impartido por la UNAM y acreditaste las asignaturas o actividades académicas del plan de estudios del posgrado. Ampliación y profundización de conocimientos. Esta opción consiste en cursar y aprobar un número adicional de asignaturas que se imparten en diversas facultades de la UNAM. Cuida tu promedio porque el mínimo aceptable es 9. Recuerda que puedes encontrar toda la información necesaria en la página en sit.unam.mx.